Desde Barlovento y para toda Venezuela, DJ Maker Choniel, la realeza musa. Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme. Me sentiré en sus brazos y llenaré el espacio con los detalles míos que él hace al soñar. Acariciar su piel es una aventura, en su vida no ves que hay una duda. Es mía porque sientes que me he querido siempre, sabía que era yo antes de llegar. ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí. ¿A dónde irás sin mí? No ves que sigo yo quien le enseñó a sentir. ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea de madrugada. Y yo, ¿a dónde iré? Si de ella no soy nada. DJ Maker Choniel, llevándote en línea mi lengua a la buena bolsita. La hacían sonreír, mis travesuras, llorábamos en ti, pasión a oscuras. No era suficiente, mirarse en cuerpo y mente, quería darme más, todo y mucho más. ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí. ¿A dónde irás sin mí? No ves que sigo yo quien le enseñó a sentir. ¿A dónde irás sin mí? A dónde irás sin mí? A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea de madrugada. ¿Y yo, a dónde iré? Si de ella no soy nada. A dónde irás sin mí, si cada paso que dio, todo lo que ella aprendió, te digo lo aprendió por mí A dónde irás sin mí, qué pasará cuando despierte y no me vea de madrugada A dónde irás sin mí, tú me recordarás y me vas a extrañar, no ves que he sido yo, y yo, y yo, y yo, quien te enseñó a sentir Aquí está, la envidia de todo, DJ Maker Choniel A dónde irás sin mí, ay, quien llenará, quien llenará, quien llenará el espacio, ahora que no estás aquí A dónde irás sin mí, nos necesitamos mi amor, y yo no sé, a dónde vas a ir sin mí, a dónde voy a ir sin mí Oye, el que se fue, se fue, y yo sigo aquí, con la Puerto Rican Power A dónde irás sin mí, 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 felicidad no conozco desde que se vi partí A dónde irás sin mí, a dónde irás sin mí, a dónde irás sin mí, y yo, a dónde iré sin ella no soy nada